Muchachos, porque fue un partido muy bonito, desde lo anímico, había que sobreponerse a lo anímico, a dos derrotas seguidas, y sobre esas circunstancias enfrentamos un equipo muy bueno físicamente, muy bueno, de los mejores, con posibilidad de clasificar, y había que sacar el partido adelante, o sea, estos muchachos son increíbles realmente, porque a lo largo de todo el camino se han recuperado y se han levantado de situaciones muy complicadas, y fueron con el tiempo, fueron imponiéndose, y también, venir después de la monta seguida, con un gran dejante físico, con un equipo con posibilidad de clasificar, pero sí, o sea, fue un efectivo. Creo que somos una selección que puede ir superándose con el correr del tiempo, o sea, esa es la conclusión definitiva, ya te puedo reiterar, o sea, la expectativa que teníamos era otra, pero desde el punto de vista, desde el rendimiento, creo que Perú está, sale bien parado del mundial, esa es la sensación, por lo menos, que me dejo. La continuidad, bueno, es ahora que termino todo, es tratar de ver, de analizar cosas, o sea, yo creo que llega un momento en que uno hace balances personales, la federación debe hacer balances también, este triunfo se lo queremos dedicar a todos los muchachos que a lo largo de toda la eliminatoria participaron, contamos con ellos, a toda la gente, que el apoyo fue magnífico, realmente, yo, nosotros anticipamos de que se podía llegar a sorprender de la gente en el mundial, creo que la gente fue increíble, así que, bueno, agradecer un poco a todos ellos, ¿no?, porque todo esto es producto de eso, y bueno, me quedó esa sensación de que podíamos más, o sea, pero la mentalmente no se dio. Correcto, ahí están las palabras del profe Ricardo Arica. Ahora, yo voy a hacer...